Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Ahora sí, bien, ¿puedes hablar al micrófono? Sí, sí, para ver qué tanto. Mi voz es muy femenina, ¿eh? O sea, vas a tener que subir bastante o acercarme al micrófono. Sí, sí, sí. Bienvenido, sienta el podcast que ya existe. O no. O no, ahora sí, de manera oficial. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí a David Acosta en Chihuahua Capital. ¿Cómo estás? O no. Ah, digo no. Ah, no te creas. Bien, bien, bien. Aquí estamos, este, nervioso. No sé qué vaya a pasar, no sé. ¿Por qué estás nervioso? Si se me vale preguntar. Pues porque me pone nervioso la gente, generalmente. La gente. Interactuar así, cuando me preguntan cosas y eso. ¿Así cómo estás? Ah. Así. Así. Oye, ¿qué hora es? No, déjame. Pero bueno, el día de hoy, pues viniste aquí a dar tu show. Show que se llama Millennial, ¿no? Millennial, Millennial. Millennial. ¿Qué me puedes contar? Ya sé que no es la primera vez que has traído este show. No sé si ha sido diferente la vez pasada. No sé si has pulido cosas o cambiado algo. ¿Por qué? ¿Por qué has vuelto por eso? Le he agregado cosas, o sea, cosas que antes no tenía. Pues se las agregué, le quité algunas cosas que no se me hacían tan chidas. Y básicamente, pues es un show que habla mucho de... ¿Tú cuántos años tienes? 24. ¿Tú no eres Millennial? No, definitivamente no. No vas a entender nada. Entro en la categoría de chamaco miedo todavía. Sí, sí, sí. Habla mucho de... No es exclusivamente de que si no eres Millennial no le vas a entender, pero habla mucho de, como de, pues de temáticas y problemas. De diferencias generacionales. Sí, exactamente, diferencias. De que la generación de nueva, este, pues le pasan estas cosas. A nuestra generación nos pasaba esto y cosillas así. Ok. Y, o sea, los cambios que has hecho son conforme al que no te sientes cómodo con la rutina, que ya no te representa a lo mejor. O simplemente crees que pudiste hacerlo mejor y traes más... O sea, como cosas más pulidas, por así decirlo. Pues sí. No, pues yo creo que hay chistes que me dejan de gustar, tal vez. Y mucho es de que ya no me identifico con eso. Escribo otros nuevos y digo, ah, la neta, este me gusta mucho. Y voy a... Prefiero quitar este y dejar este y así. Ok. ¿Y cómo haces para encontrarle la conexión? O sea, porque entiendo que el show es como un rompecabezas, ¿no? Y que muchas veces también se presta para probar nuevo material en ciertos espacios. Obviamente no al inicio ni al final. Este. Y que muchas veces las piezas tienden a cambiar o a agarrar de una forma diferente. Pero el intercambiar una pieza se me hace como más crucial, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo en tu comedia? Eh, pues difícil. O todavía lo sigues. ¿Cuántos años tienes en la comedia para empezar? Voy a cumplir cuatro años ya en noviembre. Sí, ya pronto. No, pues es que todo depende de cómo... O sea, muchos de lo que se me ocurre ya va pensado en que va a ir en esta parte del show. O sea, ya es de que... O sea, lo nuevo. Sí, lo nuevo, lo nuevo. O sea, sigues completando el show. Por así decirlo. O cómo. Pues si me ocurren cosas y digo, y esto quedaría muy bien entre esto y entre esto. Y digo, no, pues vamos a quitar esto que la neta ya no me gusta tanto. Ponemos esto nuevo y pues ya. Ahorita que lo veas, a ver. Ahorita que lo veas, lo voy a ver. A ver qué te pasa. Ok, si quieres podemos empezar más concretamente con el objeto de la semana. Que para la gente que es nuevo en el canal, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse de una vez. Que ya les aparecieron como mil, mil clipsitos de que se suscriban. Pero de todos modos se los recuerdo por si no lo han hecho. Aquí abajo hay un botón. Y denle like también. Todos los objetos que ven aquí en el fondo del programa son objetos que atrae a la gente. Muchas veces significan algo para las personas. Muchas veces no. Muchas veces se les olvida y me dejan algo arbitrario. Yo les invento una historia y ustedes nunca se dan cuenta. Pero es parte del show, ¿no? Entonces, me comentas ahorita que no sabías cuáles eran los objetos de la gente que conoces. Allá está el de Lolo atrás tuyo. Allá está. ¿El de quién? El de Lolo. ¿Cuál es el de Lolo? Allá hay una... Unos bullets de un open mic que tiró. El... No veo. Ahí ese. ¿Este? Ajá. Ah, qué bonito. Sí. Ahí hubiera hecho lo mismo. Pero no. Pero no, yo soy original. Sí. ¿Sabes qué iba a traer? Nomás que no conseguí papelería y voy a llevarle una foto de mi INE. Una copia de mi INE. ¿Por? Nomás. Porque, pues, primero te quería traer lo otro que te decía, ¿no? Sí. No sé si puedes comentarlo aquí. Sí, pues, era un... Para los que no sepan, no sé quienes no me conozcan, estuve en un reality show. Por así decirlo, que casi nadie vio. Era... Era como la casa de los famosos, pero sin famosos, ¿no? Básicamente. O sea, lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Pero que nadie vio. La casa de los famosos sí lo vio la gente. Sí, 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 claro. Donde, pues, ahí estábamos en una casa. Franco Escamilla nos mantuvo por un rato. Nos enseñaron un poquilla comedia. Y había una moneda de cambio que eran los francolares. Y, pues, ya... ¿Habrá registro en internet de los francolares? Yo creo que sí. No sé. Yo subí... A ver. Hace mucho subí una historia, pero ya no creo que esté. A ver. De francolares, mira. Francolares. Tal vez aquí no sale. Es exclusiva la moneda de la... Sí. De la Universidad de Omar. Francolares. Porque, pues, hasta el chiste de que es francópolis, ¿no? La... Sí. La... Frank Hollywood. Frank Hollywood. No, no creo que salga. No, no va a salir. Lastimosamente. Pero mira, aquí estoy. Ahí en ese pequeño... Así como el Mike Wazowski nos... Salí en la portada. Esta era la final. Mira, aquí estoy también. Sí. Mira, tal vez en una conversación con el buen Juampi puedo llegar a tener este... Evidencia fotográfica. Sí. De los francolores. Una vez, este, subí en una historia y él me puso, regálamelo. Y le dije, no. Lo estoy guardando por si me pitan a un podcast. Que sí existe o no. No, pues, eh... Me voy a tardar mucho. No, igual no pasa absolutamente nada. Obvio, no. Mientras puedes platicarme del objeto que sí trajiste. Bueno. Ahí va, ahí va. Mira, espérame. Deja ver si... En el mientras pueden irse suscribiendo. Checar la mercancía oficial. Que se encuentren todos los links. Ahí va. Que todos los links son mi Instagram y mi Facebook. Ahí va, ahí va. Pueden trearme un DM si necesitan mercancía oficial. Estos que están viendo aquí es mercancía. Estamos estrenando mercancía, por cierto. Estamos estrenando termos porque ya me cansé de no estar generando monetización con este canal. Bueno, que eso acaba de cambiar en el episodio anterior. Pero sigo sin estar aceptado por las normas de YouTube y así. No, pues, yo creo que no se va a marcar. No me han autorizado mi esta. Entonces, para la gente que guste patrocinar este programa con alguna bebida alcohólica, dígame si no mientras vamos a usar estos termos porque no estoy como para andar regalando mención. Mira, pues, esto es una foto de Alfred, de Batman. Sí. Para los fanáticos de Batman. Ahí está. Tengo una parte de mi rutina, un poema donde digo, ¿cómo enamorar a una fanática de Batman? Y hago varios jueguitos de palabras ahí. Este, hay un chiste que nada más puedo contar en Ciudad Juárez porque hay un bar que se llama Fretz. Ok. Fretz. Y digo, te invito al Fretz y luego muestro la foto de Alfred. Y ya, básicamente es la... Pero como aquí no puedo contar ese chiste, quité esa parte del poema y pues la foto de Alfred me sobra. Entonces, sí, tiene sentido. Y, pero, aparte, no sé, ¿eres fan de Batman tú? La verdad es que no, no tengo una afición específica por ningún superhéroe. Me acuerdo que de niño tenía una pijama de Superman que tenía velcro para ponérmela. Ah, yo también la tenía. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Sí, pero la verdad no queda. Mira, déjate con un dato curioso. A ver, fun fact. Cuando un... En exclusivo. Cuando iba a ser el Día de Muertos o Halloween, no me acuerdo cuándo, en el kinder teníamos que ir disfrazados de algo. Y mi mamá me puso la pijama de Superman. O sea, no me compró disfraz. Me compró... No, o sea, era un... Era como una fiesta de disfraces. Sí, entre comillas. Y yo fui disfrazado de Superman, pero con la pijama. O sea, no con un disfraz de Superman. Durmió más tu mamá el día de ese día. Sí. Te levantaste con el uniforme puesto ahora sí. Sí. No, no más. Pero bueno. Bueno, fun fact. Déjale, déjale. Tú sí eres fan de Batman, me imagino, ¿no? O simplemente te pareció interesante el juego de palabras que podías hacer con el bar y... Me gustan mucho los superhéroes. O sea, en realidad, así como de que Batman sea mi superhéroe favorito... Tal vez sí, un poquito. Pero yo soy más del lado de Marvel. Batman me gusta un chorro también. Me gustan mucho más Spider-Man. Podría ser que mi superhéroe favorito sea Spider-Man o Hulk. Pero Batman, pues me gusta mucho también. O sea, la primer serie así animada que vi de niño y que me traumó fue la serie animada de Batman. Y de hecho, donde sale este... Ese álvaro, ajá. Sí. También siento que la de la Liga de la Justicia tenía mucho esa misma vibra, ¿no? O sea, como que era todo en conjunto, no solamente Batman. Y sí, la verdad es que de las series animadas son de las que tengo recuerdo a pesar de mi corta edad. Sí, de mucho más comido. Porque siento que... Exactamente. Porque siento que fue muy representativa en esa época. Sí, a muchos les gusta, les gusta Batman. ¿Por qué eres más fan de Marvel que de DC? Si se vale preguntar. Híjole, eso es una muy buena pregunta. Yo también por las caricaturas, sí. Me volví muy fan de la caricatura de Spider-Man de los años... Es que ya había esto... La del meme. Se va a volver bien virgen, ¿eh? No, la del meme es más vieja. Ok. La del meme es más vieja. Se va a poner bien virgen esto. Ok. Soy muy fan de la caricatura de Spider-Man de los noventas. No sé si la llegaste a topar. No me acuerdo, la verdad. Probablemente sí. Mira, aquí está todo tu canal. A ver. Suscríbase. Spider-Man noventas. De esa mera, mira. Ok, sí. Me acuerdo de ese Spider-Man. De esa, ese... Me volví súper fan. Y de ahí este... ¿No es en la que tiene un episodio que al final se va con Stan Lee a... Sí, ese es el final de la serie. Sí, sí, sí. Ok, ok, sí. Eso y luego en esa misma época estaban los X-Men en los noventas. Ah, perdón, estoy eructando como un cerdo. Este, en... Cuando empezaron a sacar películas... También en esa época estaba, perdón, la serie de X-Men. No sé si llegaste. No. Y también me turbotraumé. Y luego ya cuando... Como me gusté mucho el cine desde niño. O sea, las primeras películas de superhéroes bien hechas que hicieron eran de X-Men, de Spider-Man. La neta, pues las de Batman, las de Superman estaban medio piteras de aquella época. O sea, te ganó más por el cine. Sí. En la decisión de superhéroidad. Sí. Que por las series o por los cómics. Ya cuando salió Christopher Nolan haciendo las de Batman, ya ahí... Pues le agarré más cariño a Batman, sí. Sí, y ahorita DC también está haciendo cosas muy perras como... Pues a muchos no les gustó la de Flash. Tengo que confesar que a mí sí me gustó bastante. Lo que criticaban mucho era la animación, ¿no? Que se veía muy blurry. Muy pitero el CGI. Muy She-Hulk el CGI, ¿no? Sí, sí. Pero pues a mí me gustó, me entretuvo. Pues es que, no sé, los superhéroes también son para entretenerse. No, no. Hay mucho... Yo me considero un poquito mamador también de cine. Pero pues cuando se trata de superhéroes... No hay que mamar. No hay que mamar. O sea, son monitos de caricatura, sí. De entrada no son reales, seamos honestos. Sí, de entrada no existen los superhéroes. No están relatando una historia real. Tranquilos. Y se ponen bien intensos los fans de que... No, ¿cómo pueden crear esto? Y así, se ofenden mucho por si una mala película de superhéroes y así. Claro que también hay mucha basura como las de... Linterna Verde y Shazam 2. Shazam 2. Este, mucha... X-Men, Wolverine, Orígenes, está culerísima. Pero, pero pues ahí estamos, ahí estamos. Ahí está mi foto de Alfred. Ahí piores. Mi foto de Alfred. Excelente. Yo la verdad también tengo como que esa opinión de las películas. Yo me considero más fan de Manor por lo mismo porque nunca me interesé por los cómics. Hubo un tiempo que de niño sí leía una quiota historieta y de hecho compraba las estampitas de... Bueno, las libretas con calcas de DC. Y me acuerdo que yo las ponía en una esquina izquierda del cuaderno y dibujaba así en grande. Como que él escalaba así. Porque me gustaba mucho dibujar en ese entonces. Sí, la verdad ojalá mi familia tuviera esos recuerdos, pero no creo. Este, y sí, vi mucho de la comparación que se hizo, por ejemplo, con Spider-Man No Way Home. No, ¿cuál es la...? Es la de los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Con Spider-Man No Way Home y con Flash. Tengo un chiste en mi rutina de eso, vaya a verlo. Ay, sí. Que vi que era como el fanservice en ambas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto crees que se haya logrado o qué diferencia crees que hay entre esas dos películas en cuestiones de fanservice y en cuestión de historias de superhéroes? De Flash y de No Way Home. Ajá. Híjole, pues es que como fan, yo fui fan de Spider-Man, me, no sé, yo sí fui de los que gritó en... ¿Cuándo salió quién? Cuando salió Tobey Maguire. Y cuando salió Andrew Garfield también, pero más cuando salió Andrew Garfield. Menos, mucho menos. ¿Te gusta más el Spider-Man de Tobey? Sí, sí, sí. Pues es que Millennial. Es el... No, a mí también no me gusta más el de Tobey. Este, sí, fue, fue, sí, fue algo como que me... Yo creo que es mucho mejor. Es que las dos, la neta, si ya me pongo crítico y mamador, así como muchos, te podría decir que las dos son muy malas películas. Este... ¿Las dos qué? La de Flash y la de No Way Home. Este, la diferencia con la de No Way Home es que como tuvo más fans, o sea, honestamente, el cine de Marvel ha tenido mucho más fans que el cine de DC. Sí, o sea, los fanáticos del cine de Spider-Man o de Marvel en general son cualquier gente, o sea, mucha gente que ve películas o que no ve películas. Y con las de DC, nada más son fanáticos los que son mamadores de DC Comics, o sea... O sea, el puro gremio de cómics. Sí, 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 sí. DC Comics le habla mucho a sus fans de los cómics y todo, y la neta, pues le funciona muy bien y jala mucho, porque aparte, pues también es un chingo de gente, ¿no? Pero siento que como fanservice sí funciona mejor la de Spider-Man, porque, no sé, pega más a los recuerdos y a la nostalgia y es un crossover mucho más grande, ¿no? Porque son tres Spider-Mans y lo aparten todos los villanos, este... Y está bonito, está bonito. Cuando se muere la tía May, alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Cuando sucede el evento canónico. Sí, 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 este... Un gran poder conlleva una gran respuesta. ¡No mames! Me voy a poner a llorar otra vez ahorita. Sí, la verdad, sí me rompió a mí en esa... En esa etapa y esperemos y el Spider-Man de Tom Holland ya agarre tu rumbo, porque es lo que le criticaban todos, ¿no? De que, no, pues es que está bien niño y se la pasa pegado a su papá, el Iron Man, ¿no? Sí, no, pero ahora termina bien trágico. O sea, nadie se acuerda de él y... Ay, no sé, bro. Pues es que, no, ya... Me gustan los superhéroes. No, ya te vi en los comentarios. ¿Quién es ese pendejo que solo fue a hablar de Spider-Man? ¿Quién está opinando de Spider-Man? No, no, de hecho, un saludo al Manny Chacón que anduvo ya por aquí. Él es muy, muy fan de Spider-Man, así turbo, turbo fan. Es mamador de Spider-Man. Yo creo que más, más fan que yo. O sea, él sí tuviera una crítica muy... Sí, yo creo que sí. Muy contundente. Yo creo que él diría cuál es... Bueno, ya ahorita ya te puedes ir, ya nos metimos acá tú y ya... La mejor película de Spider-Man es la de... No he visto la nueva, la de A Cross... A Cross de Spider-Verse. A Cross de Spider-Verse. No la he visto todavía, pero la primera, pues es muy buena, es muy buena. La primera de Toby o la primera de Miles Morales. ¿Cómo se llamaba? Into the Spider-Verse. Esa mera. Es la de Miles, ¿no? Sí, la primera de Miles. Porque yo también, o sea... Sí, ¿no? O sea, es donde sale el cerdito y sale la robot. Sí. Ok, ok, ok. Y sale el... ¿Cómo se llama el villano? Pues es el... Kingpin. Kingpin, sí, bueno. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho, o sea... Aún antes y aún después, las primeras de Tobey Maguire. Excepto a la 3. Ahí sí fue como... Sí, fíjate que le guardo también mucho cariño a esa película, ¿eh? ¿A la 3? Porque fue la primera vez en toda mi vida, sí. En toda mi vida que fui al cine solo. Tendría que como 14, 12 o 3. No sé, por ahí. Está en la secundaria. Y fui solo y pues fue una experiencia. Y así como había visto ya las otras. Y aparte Venom me gustaba un chingo. Yo sí como que defiendo un poquito esa película. Aunque hay mucho... Y es muy mala. O sea, ya la he visto un millón de veces y es muy mala. Pero le guardo como cariño por el... Por el personaje. No, porque la vi solo en el cine. O sea, estuve ahí yo sentadillo. Este, solito. Así, emocionándome solo y así. Y aparte ver a todos los villanos juntos es como que causaba algo, ¿no? Es como... Sí, era la primera película con varios villanos, sí, es cierto. Fue muy transgresora en ese sentido. También siento que tiene villanos muy icónicos esa película en sí. Y luego la venganza de Harry. También como que significaba algo porque tenían una amistad muy profunda. Claro, güey. A mí Harry... Híjole, es que tú abriste ya una caja que no vas a poder cerrar. En esa película Harry se me hace bien extremo así. O sea, es... A mí cuando un personaje que durante varios tiempos es bueno y tiene su lado oscuro y así. Encuentra como que ese lado oscuro y agarra ese lado oscuro. Me mama, o sea, y me gana. Y cuando el Harry ya se vuelve culero que se acuerda de todo y le ponía una trampa de que Mary Jane ya no te quiere, perro. Y así se me hace bien... Bien sucio. Bien sucio. Sí, como por ejemplo... Voy a hablar un poquito de Harry Potter y ya. Dale, dale, dale. Para eso es despacio, para que la gente escuche cosas, escuche historias y te conozca también. A mucha gente, yo no soy... O sea, me gusta mucho Harry Potter, no soy mamador de libros. No eres Potter, que lo vayan. De libros acá, ajá. No, es que en el libro, uff. En el libro que es una transfóbica. Muchos libros, muchos defienden más... Muchos critican la película del Príncipe Mestizo porque el libro es el mejor libro, ¿no? Para todos. Es una de mis películas favoritas porque a Malfoy ya como que en esta película se vuelve un personaje súper mierda, así de voy a matar a Dumbledore y todo. Alerta de spoiler. Digo, también ustedes, no mamá. Bueno, sí, ya es película como de hace como de 20 años, sí. Pero bueno, ya. Hay Harry Potter y Spider-Man, me gusta. Ajá. Pero o sea, ¿por qué mencionas el personaje de Malfoy? Porque tiene una similitud con el personaje de Harry. Sí, sí, de Harry, exacto. De que es como... Bueno, no, porque Harry sí era su mejor amigo. Ajá, era diferente. Malfoy siempre fue mamoncillo, pero nunca había pasado... Nunca se había pasado de verlo, ¿no? Pero nunca lo habíamos visto como que en ese lado así turbio. Porque muchos decían, no, es que el mierda es su papá. Y acá de que Malfoy hace cosas... Está muy buena, está muy buena. Sí. Totalmente como que muy nostálgico, siento la gente Harry Potter. Sí, sí, sí. O sea, como que desde la primera vieron toda la fantasía. Y lo mismo con Star Wars, ¿no? O sea, que ven algo que de plano sí está fuera de este mundo, ahora sí. Y ya se enamoran y nunca lo sueltan. Y a pesar de eso siguen defendiendo toda la saga. Sí. Que pues también... No, Star Wars es otro... Star Wars... Yo no soy tan fan de Star Wars, pero es otro nicho. Así como DC de que si te metes poquito con los fans de Star Wars, ya eres el peor del mundo. Y no sabes nada de cine y así. Criticas cualquier cosito y llega... ¿Cómo se llama? Mike... No. Samuel L. Jackson y dice, no puedo tener uno morado. Ah, ok, sí, no te preocupes. Es como que no mames, güey. Manda la chingada toda la historia de los sables de que el verde es la esperanza y el azul. Yo quiero un morado. Yo quiero un morado, no se puede. Ah, sí, güey. Pero nomás te vamos a matar. Es Samuel L. Jackson, no es un morado. Y voltea la cámara. Me encanta ese clip, güey. Me encanta ese clip. Y dice, no puedo tener un morado. Sí. Y voltea la cámara. Y dice, Samuel L. Jackson es una chingonería. Sí. Pero, pues, vamos hablando de tu afición acerca del cine, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo empieza toda esta específica...? Me comentas que es la primera vez que fui... ¿Cuál fue la primera vez que fuiste al cine cuando viste la de Spider-Man 3? Tres, ajá. Este... ¿Te acostumbras ir al cine solo, por ejemplo? A veces. Ya últimamente no. Bueno, de pérdida sí voy como unas dos, tres veces al año solo al cine. Porque como ya tengo... Pues, estoy casado y tengo hijos. Entonces, hay muchas veces que la mayoría voy con ellos, ¿no? Con mi esposa solo es con quien más voy, la verdad. Perdón, hijo. Si algún día ven esto cuando crezcan, los abandonamos muchas veces para ir al cine solos. Pero hay muchas películas que a mi esposa le cagan, ¿no? O sea, como Rápidos y Furiosos, este... Yo tengo que admitir que soy fan de Rápidos y Furiosos. Ok. Este... Pero, pues, también soy mamador, ¿eh? Sé de cine bueno y todo. Este... ¿Pero por qué eres fan de Rápidos y Furiosos? Pues, también nostalgia y... No, más bien... Yo las veo como películas, este... Para ir a relajarte, o sea, ir a pasarla bien, olvidarte de... Yo soy una persona que se estresa demasiado con todo, ¿eh? Con dinero, con el tiempo, con la familia. Todo el tiempo estoy preocupado por muchas cosas. Y Rápidos y Furiosos es como que... Ah, voy a ir, me voy a sentar. Este... A ver, dos horas me voy a olvidar de todo y voy a ver a mamados darse chingazos sin sentido. Y volar. Y volar y ver cosas que no tienen nada de sentido. Y ya. Y salgo y me vuelvo a estresar. Y... O sea, para ti es comedia ir. Exacto. Es comedia involuntaria, no es como ver la Rosa de Guadalupe. Sí, 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 sí. Y se disfruta, se disfruta. Este... Veo también a mi... Como que mi esposa no es tan fan del cine mexicano. Y yo soy muy mamador de cine mexicano. ¿Del mainstream? No, no. ¿Las comedias o en general del...? No, no, no. Las comedias mexicanas. Ok, 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 ok. No, no. Del cine mamador. Ojalá te dé cáncer de ano, así. Un actriz de cine mexicano. A Marta y Garde. No, es cierto, no. No, sí he ido a ver comedia mexicana romántica porque, digo, esta se ve que... Porque a tu esposa sí le mamó acá. No, no, no. No te imagino. También solo, también solo. De hecho, fui a ver No Manches... Una de las películas que he ido a ver al cine solo fue No Manches Frida, la primerita. Y me arrepentí como... Después de eso llegué y me eché cloro en eso. No, no. Este... No, películas mexicanas mamadoras. Y esas sí, casi siempre voy solo. ¿Mamadoras como cuál, por ejemplo? Como... ¿Cuál fue la última? Pues la última que fui a ver, este... No es tan mamadora, pero se llama... Ay, güey. ¿Cómo se llama? Hace poquito estuvo la de Huesera. Ah, es muy buena. No, no la he visto, pero... Pero dices. Pero, pero... No, pues estuvo en los premios Ariel y todo. Este... No, no, no. Ya tiene... Ay, güey. La nueva esta de Luis Estrada con Poncho Herrera y Damián Alcázar. Que viva México, se llama. Ok. Que viva México. Este... Fue esa. Estuvo, pues me gustó. De ese tipo de cine, o sea... Huesera también entraría en el rango de cine mexicano mamador y así. O sea, cine mexicano que no es comedia romántica, pues. Sí. Que no tengan nada que ver con los héroes. Salud. Exacto. Sí, sí, sí. No, pero hay buenas comedias mexicanas que también pueden... Hay que darles oportunidad porque también está... Yo tengo mucho este... Como soy comediante, me frustra mucho que... Y quiero... Uno de mis sueños es ser cineasta. Y ya tengo por ahí un cortillo que es de comedia. Este... Que ahorita lo vamos a ver en exclusivo. No, qué pena. Sí, está bien pitero. No, igual puedo... O sea, si sí te da pena, bájalo. Así no. No, no. No, lo podemos poner en la pantalla que no se vea desde allá. O sea, poner estas dos cámaras y estarlo relatando mientras. No, no te creas. Este, a mucha gente le gustó. O sea, a mí no me gustó por mamador. O sea, obviamente hubiera querido que... Que fuera... Que fuera mucho mejor. Sí, sí, sí. Este... Y como comediante me gustaría en el futuro hacer cine. O sea, no solamente de comedia, sino... Pues sí de comedia, pero de la comedia que a mí me gusta. Así más oscura, más enferma, más bizarra, ¿no? Y así. Más irreverente. Irreverente, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y siento que cuando uno dice comedia mexicana, ya los críticos mamadores ya están muy predispuestos a que va a ser algo muy mierda. O sea, a que va a ser algo culero. Y a mí me gusta cuando escucho que va a salir una comedia mexicana. Primero veo el tráiler, ¿no? Porque digo, si va a ser otro de lo mismo, de Derbez... Vadir Derbez se enamora de una chica blanca fuera de su alcance y la conquista. Ya pues digo, pues ni de pedo la voy a ver, ¿no? Pero por ejemplo salió el tráiler de una que se llama... Will Come al Norte. No sé si han visto, o se han topado el tráiler por ahí. Es este Silverio Palacios, que es un... A ver, ¿dónde? ¿Vieron Matando Cabos? No sé si has visto Matando Cabos. Bueno. O sea, sí, la verdad es que soy la peor persona para hacer referencia de películas porque he visto las menos películas posibles en mi vida. Bueno. Por eso me interesaba mucho hacer este programa también porque siento que puedo aprender mucho. O sea, se va a sentir muy de maestro, alumno. No, yo tampoco no sé nada. Porque sí, estoy en blanco. No, yo tampoco sé nada. Pero no, Will Come al Norte es... Bueno, Silverio Palacios es un actor mexicano, chaparrito, bigotoncito, muy chistoso. Y ha salido en muchas películas. Ha salido en todas las de Luis Estrada, como Que Viva México, Este... El Infierno, en todas esas... ¿Viste El Infierno? Es una película muy mainstream mexicana, ¿eh? Bueno, en esa... Es... Bueno, Silverio Palacios es un señor que no es de Yucatán para nada. Así explicándome todo. El cine es acá. Y, este... En esta película interpreta a un señor yucateco. Así de... No puede ser que estemos aquí. Y, este... Bomba. Bomba, ajá. Y tiene su sueño de que un día lo transfieran a trabajar a Cancún. Porque, pues, quiere mudar a toda su familia ahí a Cancún, ¿no? Y lo transfieren a Tijuana. Que él piensa que Tijuana es el lugar más peligroso. De México y odia a Tijuana con toda su alma. Y no se quiere ir. Y la película va de eso nomás y ya. Ok. De todo el transcurso. O de todo lo que vive ya que llega. Es una dinámica de pesa afuera del agua. Se le llama cuando sacan a un güey de su zona de confort. De cómo un yucateco se tiene que adaptar a vivir en Tijuana. Y está cagado. Porque, pues, los norteños son mamones con la gente del sur. Hay que decirlo. Vemos un oaxaqueño y nos da risa. De ahorita lo traigo, señor. Sí, la neta es que sí. No, no te crees. Perdóname. Es así la comedia que me gusta. Perdóname. Pero bueno. Pero, ¿dónde nace tu afán por el cine? Me salté mucho, pero ajá. Ah, perdóname. Perdóname. Y es que yo también me pongo a decir mucha mamá. No, está bien. Para eso es el host. Para regresar a la gente. Yo tenía un tío, todavía lo tengo, pero ya casi no convivo con él, que tenía una caja de VHS así enorme y un día me prestó esa caja. Vi un chingo de películas de tendría que como nueve años más o menos. Y de ahí, o sea, ahí empezó, veía todas las películas que podría haber. ¿Te acuerdas qué había en la caja? Había mucha película de niños. O sea, yo creo que sacó las prohibidas, ¿no? O sea. Ok. Yo creo que le quitó a la caja las que no. ¿Te pasas otra, porfa, mientras? Sí, no, yo también, ahí. A ver, yo te sirvo mientras tú sigas platicando. Este, la que... O sea, películas de niños en el sentido de Disney. Disney, no, sí. Ahí vi todos los clásicos de Disney. Que tengo entendido que Tarzán fue la primera de Disney que viste. ¡Órale! Este, este vato me acosa. ¡Qué bonito! Sí, nadie me ha puesto tanta atención en la vida. Primer fan. No, pues es que yo hago mi tarea, no como todos ustedes. Sí, no, Tarzán fue la primer película que fui a ver al cine en toda mi vida. Ah, ok. Ok, pero no fue la primera que viste aquí. No recuerdo, no recuerdo. O eso fue ya después de que tú fueras al cine por primera vez. Yo creo que fue después, yo creo que fue después lo de la caja de películas. Ok. Este, vi, ahí vi todos los clásicos, vi Aladín, vi La Sirenita, vi Blanca Reyes. El Rey León. El Rey León, todos los clásicos de Disney, ahí los vi. Vi este, varias películas así como de niños, pero no, no de caricaturas como Matilda, este, Babe. El, ¿cómo se llama el Ricky Ricón? Sí, Mi Pobre Angelito, todas esas. Y de ahí, o sea, ahí empezó este, fíjate, la película que más, o sea, la película a la que yo le debo mi amor por el cine no estaba en esa caja, pero yo siempre la veo como que yo, a mí me, yo amo el cine por esta película, que es este, Volver al Futuro. Volver al Futuro es la película, la primer película que vi tendría que como ocho o nueve años y fue como de que. La primera. Sí, la uno, la pasaron en Canal 5 y me, me traumé así de que, no mames, estoy, esto es, esto es algo muy, muy, no sé, yo estaba hipnotico, o sea, no puedo describir la neta lo que sentía porque, me voy a escuchar bien cursi, pero sí sentí. Tienes que vivirlo, bro. Exacto, sí, o sea, es como un retiro espiritual, como fumar mota. No te puedo contar, no tienes que vivirlo. Como la ayahuasca, sí, 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 o sea, es algo que de, cuando lo vi de morrito, vi, me enamoré, no sé, como de la trama, del giro de tuerca, de, de cómo estaba hecha la película y ya de ahí, o sea, Volver al Futuro, pues sí, sería. Eh, ni dije nada más, finchicantiblas. Pero igual, pero igual, o sea, sí es muy llamativo a primera instancia porque también fue muy transgresora en el sentido de que tuvo, tuvo análisis de viajes en el tiempo, tuvo personajes muy icónicos, luego tiene medio incesto ahí. Sí, uy, sí. Ajá, o sea, y luego tiene el, el, este, el chiste histórico de que los, los blancos se apropiaron de la música de los afroamericanos. Ah, sí, claro. O sea, como que tiene muchos mensajillos ahí que están muy interesantes, pero tú como niño, pues ves simplemente la, la aventura, ¿no? Viajes en el, sí, está atrapado en el pasado y se enamoró de su mamá. Bueno, no, no, su mamá se enamoró de él. Su mamá, Simón. ¡Guau! ¡Quiero eso! No, es cierto. Infantil, sí, por cierto. Pero sí, volver al futuro y luego cuando fui al cine vi Tarzán, también fue, pues fue un mundo, ¿no? Ver la pantallota y, y todo. Y el soundtrack. Uy, sí, hijo de hombre. O sea, sí me las sé todas. Este, Tarzán, yo creo que las, las películas a las que se las debo son a Tarzán y a Volver al Futuro, mi amor por el cine. Ya más grande, este, me volví ya un poquillo, pues más mamador, ¿no? De que me, me, me empezó a interesar cómo hacían la película, los guiones y todo eso. Y las primeras películas que, que despertaron como ese interés de que yo algún día quiero hacer cine. Son, eh, ¿quién quiere ser millonario? No sé si por ahí te la has topado. Esa. Te lo estoy diciendo, vas a fallar todas las balas que tires, o sea. Esa, pues es de, es muy buena, es muy buena. Es de un güey que, es de la, no es de la India, es hollywoodense, pero está ambientada en la India. Eh, ¿has visto estos programas de, que tenía TV Azteca o, o, bueno, en todas, en todas las partes del mundo han hecho este programa donde yo te voy a hacer preguntas a ti. Te voy a dar tres comodines, este, uno de los comodines es que le puedes hablar a un familiar. Otro comodín te eliminó dos opciones y el otro comodín, este, alguien del público te ayuda, ¿no? Ok. Y, y, y si ya cierras todas las preguntas, te ganas un millón de pesos. Este, pues esa pregunta, eran un millón de rupias porque era la India. Ok. Y se trata de eso, o sea, de un güey que está en ese, en el programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Eh, está en ese programa, al güey le empiezan a hacer preguntas. El güey no es una persona inteligente, pero casualmente cada pregunta que le van haciendo tiene cosas que ver con, Con su vida, sus experiencias. Con su vida, sí. Y ya va recordando así, pues, cosillas, ¿no? Que vivió y es muy buena película. Esa y, y ya de grande, este, la de la red social también, no sé si la has visto. No, es de terror. No. No, es que hay una, es que hay una que no me acuerdo cómo se llama, donde están todos chateando en una, como en Zoom una mamá, así, y de repente se va una cámara y empiezan. Se llama, ay no, no, no sé. Bueno, hay una parecida que se llama Searching, Buscando, que es un papá que está buscando a su hija y es hecha igual así como la que tú dices, la tuya se llama, ah, no sé. O sea, igual no la vi, pero ajá, ¿cuál es la red social? No, la red social es la historia de Facebook, o sea, es cómo crear un Facebook, este, y esa película me, me gustó muchísimo el, el guión, o sea, los diálogos y de ahí como que se me despertó un sueño de que, ah, yo algún día quiero ser guionista. Pero es más como documental o es... No, no, es una película, o sea, es ficción, bueno, no ficción, es basada en hechos reales. Este, sale por, sale Andrew Garfield, es el, es el güey que demanda a Mark Zuckerberg porque le robó, o sea, el Mark Zuckerberg, él invirtió mucho para que Mark Zuckerberg creara Facebook y ya cuando creó Facebook, Mark Zuckerberg lo abrió a la verga y este güey lo demandó, o sea, le dio como que esta es compensación por todo lo que nos ayudaste y pues este güey lo demandó y así. O sea, ni siquiera regresó todo lo que le prestó. No, 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 y también se trata de la demanda que le hicieron los dos gemelos que originalmente tenían la idea de crear Facebook, que también Mark Zuckerberg les robó la idea. ¿Cómo que Mark Zuckerberg no creó Facebook? No, y ya, esas fueron las, esa es toda la historia de cómo empecé a ver el cine. O sea, ¿cómo fue que empezaste a ver el sentido analítico de las películas? O sea, ¿qué te llamó la atención en momentos? No sé si te interesaste más por la fotografía o habías intentado tú de niño hacer como que ciertas cosas, grabar. ¿Cómo fue tu interacción en el sentido de lo técnico o de lo, o de lo narrativo? No sé cuál ha sido lo primero. Para nada, o sea, nada, yo no soy nada técnico en, en, en de que, por ejemplo, mi corto ahorita, si lo ves, está hecho con los pies, o sea, a mí me interesa mucho el guión precisamente por esa película, por la de la red social, y yo siento que el guión es la parte más importante de cualquier película. O sea, si está bien escrito, no importa si lo graban con un celular, va a ser una buena película si, si está, si es una muy buena historia, pues. Y fue precisamente la película de la red social. Luego empecé a meterme más, más en el rollo de directores, guionistas, por ejemplo, David Fincher, que es el director de la red social, pues fue el que me, me empecé a, después de ver la red social, me puse a ver todas las películas que hizo este señor, que es el Club de la Pelea, este, no sé si has visto el Club de la Pelea, pero no puedes hablar de ello. El Club de la Pelea, este, El Curioso Caso de Benjamin Button. Eso no lo ves. Y pues otras. Y me empezó a interesar también otros guionistas así parecidos, y pues ya, o sea, me metí, después de ver esas dos películas que fueron las que más me despertaron el interés, este, de creativo, o sea, de que algún día a mí me gustaría hacer cine, me empecé a meter más en el rollo de, de buscar más directores, más este, guionistas y así. De la verdad, de la fotografía, de las luces, del sonido, sí, estoy, sí, estoy un idiota, o sea, no, no sé nada, no, no. Me gusta, o sea, obviamente me gusta y sé apreciarlo, pero yo no lo sabría hacer, ¿sabes cómo? Componer ni descomponer a la vez. Exacto, exacto. Sí. A mí lo que me interesa, pues es el guión y, y ya. ¿Dirías que es diferente en la comedia? O sea, ¿algo bien escrito va a pegar independientemente del delivery? Híjole, ándale, eso es muy bueno. No, yo creo que en la comedia es muy importante la pluma, obviamente, es muy importante que esté bien escrito, pero yo he visto comediantes que no escriben tan bien y, 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 o sea, su, su simpatía y su personalidad los hace a, pues sí, unas estrellas, ¿no? Romperlas y muy cabrón. Su carisma. Perdón. No, no hay pedo. Ay, qué rico, ¿no? Pero al revés, porque yo también he visto comediantes que se suben y están quietos, pero a lo mejor eso es como que su personaje, ¿no? Por así decirlo. Que tampoco sé qué tanto pueden llevar eso a, a profesionalizarse, porque pues sí está como que extraño ver a alguien así quieto. A pesar de decir algo muy bien, muy bien hecho. Y al final el público lo que espera es un espectáculo, o sea, el público, hay comediantes que lo hacen muy bien, o sea, estarse así, por ejemplo, muchos dicen que Carlos Vallarta sería uno de ellos, ¿no? Carlos Vallarta sí casi no se mueve, casi no camina y todo, pero algo que nos dijeron precisamente en la Universidad del Humor es que mucho del éxito que tiene Carlos Vallarta es porque él es actor de doblaje, no sé si lo sabía. Sí. Y todo lo que hace él en su show es jugar con su voz, o sea, y no se mueve, no actúa, no camina, pero hace mucho su juego de voz, sabe, mostrarte una emoción de como de tristeza, ¿no? Por así decirlo, pero tristeza chistosa, a mostrarte enojo, enojo chistoso y así. Y aunque no se mueva ni camine por el escenario, si este te está contando, si está haciendo un espectáculo nomás con su pura voz. Y yo creo que hay muy pocos comediantes, o sea, que así planos, con nada más lo que escriben, pues logren así destacar mucho, ¿no? Yo la neta no me considero nada simpático y así, yo me considero que pues le echo ganas a escribir y así, pero tengo compañeros que son unas pistolas, o sea, para actuar, para interpretar y así. O sea, ¿qué consideras que es más valioso entonces dentro de la comedia? Yo creo que ambas. O bueno, es que también siento que el decir comedia engloba muchas cosas. Vamos a enfocarnos en el stand-up, por ejemplo. Pues es que el stand-up, el stand-up como tal, es... El stand-up pues no es más que otra forma de hacer comedia. Y el stand-up es comedia de autor. Ahí, para el puro stand-up, pues sí es importante la pluma, o sea, es lo más importante para poder escribir. Pero ya como comediante, que honestamente yo siento que todos deberíamos de más aspirar a ser comediante que stand-upero, ¿no? Porque el comediante te puede hacer un espectáculo y el stand-upero solo te va a contar algo. O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definirías en el sentido de que... Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor está mal, pero yo lo interpreto así. A mí mi comediante favorito de México es Fran Evia. Porque siento que es un comediante muy completo, que sabe escribir, sabe estar detrás, sabe llevar a radio, sabe improvisar, sabe hacer stand-up y... Y es un intérprete también, o sea, te sabe hacer voces, te sabe hacer... Exacto, redoblaje. Tiene comedia física y todo. Ajá, o sea, que además es el comediante más completo, sí, ese es el mejor término para... Es mi favorito por muchas cosas, ¿no? Pero yo sí considero que es de los mejores porque es completísimo. Y, por ejemplo, siento que Franco Escamilla no es el mejor haciendo stand-up. Pero tiene muchísimas más herramientas también. Sí, híjole. Ay, sí. No sé, no sé. Yo poniendo el ejemplo, pero tú puedes meterlo a tu terreno. O sea, ¿qué comediantes tú has visto que están en este medio de los mejores comediantes? Pero siento que ese término se le asocia mucho al stand-up puro, no tanto al comediante en general. Sí, mira. ¿O crees que se deben de combinar para en realidad? Porque también los comediantes mainstream stand-uperos tienen mucho histrion fuera del escenario, ¿no? O sea, no están aislados en el stand-up. No, Franco es de los mejores. O sea, sí me atrevo a decir que es de los mejores porque... Es el más grande en México, eso sí. Aparte, me paga de repente ahí. Cosas. No, este... Me hacen cargos de repente. Es muy... Es muy este... Pues tiene... Mete música, mete este... Pues chistes, anécdotas, todo eso, ¿no? Y aparte, también lo que haces fuera del escenario cuando no es un show de stand-up, te construye mucho como comediante, ¿no? Es todos los programas y así. Pero para mí, el mejor y la neta, este... Fue como que el primero que vi que me enamoró de la comedia mexicana es Richo Farry. Lo sé, ahorita, pues pobrecito, ¿no? Este... Ahí anda regresando, ¿no? Pero para mí, la primera vez que yo lo vi fue en el especial de Live from Pachuca, que fue lo primero que yo vi de stand-up y así. Y yo dije, yo quiero hacer lo que hace este cuate un día, ¿no? Ya he tenido oportunidad de verlo en vivo dos veces en el... En su show de Falacia, que es el que tiene ahorita, y el de Ciudadano Mexicano. Y en ambos, yo no me he reído. O sea, he visto, pues ya muchos, ¿no? Que he visto en vivo. En ninguno me he reído tanto como me reí con Richie. Sí, porque aparte de que escribe muy bien, lo transmite, o sea, lo interpreta de una forma que ningún comediante mexicano lo va a poder lograr nunca, yo creo. O sea, y son cosas, pues, que nunca has vivido, ¿no? Por ejemplo, tiene una historia donde lo cuenta y creo que por ahí lo subió a TikTok también, donde en un show de Nacapulco, este... Fue... Fue al baño, ¿no? Sí. Era una quinceañera y varios chambelanes que se estaban cambiando le pidieron foto y todos estaban sin camisa y así. Sí, güey, que eran menores de edad todos. Ajá, y que esa es su vida, tomarse en baños en Acapulco con menores de edad. Y lo... Aparte de... O sea, antes de que llegué al remate ya te hizo reír un chingo con cómo te contó la historia y el remate, pues, es finísimo, ¿no? Sí. Y para mí yo siento que Richo Farrell es top, o sea, no, no, tal vez no es mi favorito, no, no sé, a lo mejor y sí. Tengo otros que me gustan más, pero Richo Farrell siento que es el mejor. ¿Como comediante? Como comediante en general, no solo como stand-up, pero... Ok. Sí, ahí. No recuerdo que estábamos, que estábamos platicando acerca de esto, ah, del, de la pluma y en el... Ah, que es más importante. Sí, o sea, ¿cómo ponderarías los valores de eso? Ay, es que es muy difícil. Yo creo que... Tiene porque también estuviste con el cojo, o sea... Pues sí, es que el cojo es... Para mí es la mejor... Es que no, pues... Ay, híjole. La mejor pluma de México. Tal vez, tal vez. Escribe muy bien, escribe... Y aparte lo quiero mucho. Es un gran amigo y todo. Maestro y amigo hacen por ahí el chiste de... De ese, ¿no? Este... Eh, pues lo que tiene el cojo es que... Pues sí, o sea, es un... Es un genio escribiendo y todo. Y pa, es que ya no... Ya voy a tener que decir que es mejor Richie que el cojo. Bueno. Sí, no, o sea... Pues es que también son opiniones, ¿no? Pero... Lo que tiene... Es que lo que... O sea, lo que yo le... Le daría más valor... Es a la manera en que conectas con el público. Ok. O sea, si... Ya sea con lo que escribiste o con lo... O como lo contaste. Si la... Cualquiera de las dos te ayudó más a llegar al público al que llegaste. Este... Eso es lo que vale más, ¿no? Como cada comediante... Yo creo que a cada comediante le ayuda más... Este... Su fortaleza y así. Y crees que el sentido del... Del hacerlo anecdótico... Tenga como que esa moneda de intercambio también. Y por eso el stand-up se ha inclinado por eso. Porque es la manera más genuina de conectar con la gente. Hablar de lo que te sucede. Yo creo que sí. Sí, porque... Bueno, más bien... Este... La mejor manera de conectar con la gente es siendo tú mismo. Y si vas a contar algo que viviste... Pues obviamente la gente va de... Va... Obviamente si lo haces creíble, ¿no? Si... Si... Ajá. Que también hay porcentajes ahí de... Yo he visto güeyes de que... De que... No, vieran que me... Este... Cogí con una supermodelo y tú lo ves y dices... No te creo, hermano. Acá. No te creo. Si yo estuve en la universidad del humor. Este... Obviamente, no, no te creas. Tienes que... Por ejemplo, no voy a decir nombres ni nada, pero tal vez algunos lleguen a saber. No, no te creas. No, no. Luego me meto en problemas como César Nava, eh. Como César Nava. No, digo, mientras no le desees cáncer de ano a alguien, creo que todo está bien. Hay... 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 Conozco un comediante que... Es este... Lo quiero mucho y le mando un saludo. No voy a decir su nombre porque... Ah, después de rostearlo. No voy a decir su nombre porque... De seguro muchos tal vez lleguen a saber quién es, ¿no? Pero... Eh... Es muy bueno escribiendo. O sea, y la neta es muy chistoso lo que escribe. Es... Y es muy cagado también en cómo lo actúa y todo. Pero no... No le creo mucho de lo que me está contando. ¿Sabes cómo? ¿Sabes quién es? No le creo mucho de lo... De lo que me está contando. No... No le compro su personaje que él me está vendiendo. No voy a decir ni qué tipo de personaje es ni nada y así porque no quiero que sepan de quién hablo, ¿no? Y... Pero es chistoso y escribe muy bien y da risa. Le funciona en el escenario. Pero tal vez yo como que ya me volví un poquito más mamado. Sí, es de aquí. Creo que sé quién es. No, no es de... Ah, ok, ok. Es de Juárez. Es de Juárez. Ok, 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 ok. Este... Pero no le compro tanto el personaje que ya me vendió, pues. Y... Y por eso nomás. O sea... Tien... Yo siento que para conectar tienes que ser tú mismo y contar lo que vives. Por ejemplo, una... Una historia que contó el tío Robert en algún programa. No recuerdo cuál. Y es sobre... Es puro chisme aquí de estando, ¿no? Era sobre... Era sobre Carlos Vallarta. Este... Donde dice que... Que Carlos Vallarta, este... Cuando se empezaba a subir, pues contaba, ¿no? De que era pobre y... Pues todo lo que cuenta cualquier comediante pobre, ¿no? Y luego ya cuando tuvo éxito, empezó a subirse y a contar historias de que era millonario y de que se estaba adaptando a vivir como millonario. Y pues no conectó con el público, con eso. O sea, de que nadie se reía y así. Y ahí estaba este dilema de que... ¿Por qué no les...? ¿Por qué lo critican? Si él nada más está contando... Él está siendo él mismo. O sea, no nos está contando mentir. No nos va a poner... No se va a poner a contar de que es pobre si ya no es pobre. Ajá. ¿Me explico? Sí. Es como lo que dice Franco también. Que ya no puede ponerse a contar chistes que van a empatizar a lo mejor con la juventud. Porque pues el güey ya no se ve... O sea... Ya no vas a... Ya no vas a... Ya va a hacer sentido que te cuente anécdotas de lío o cosas así. O de que se fueron unas pedotas. Porque pues es Franco Escamillo. O sea, ya... Ya tiene dos hijos. Ya está grande. Ya le da un infarto, ¿no? Exactamente. Y creo que es bastante válido. Y por eso la gente empatiza mucho con él. Porque siempre ha sido honesto consigo mismo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí. O sea, el éxito de Franco yo se lo atribuyo en la comedia. En el estando, ¿va? En la comedia. Sí, en el freestyle también. O sea... Sí. No, no, no. O sea, ya como comediante. Como empresario tal vez. Este, pues se lo atribuyo a que ha trabajado mucho y así. Pero lo creo que el primer... La primer viralidad que pudo haber tenido Franco fue porque él era muy auténtico. O sea, él... También pasa esto con el Capi Pérez, con la Mole. Que son personas que... Arriba del escenario y abajo son ellos mismos. Y la neta, muchos... Yo admito que batallo. O sea, batallo mucho. Para ser el mismo bajando del escenario. Sí, porque abajo del escenario soy más serio, la neta. O sea, soy más... Sí, sí, cotorreo con los compas y así. Pero un poco introvertido tal vez. Y en el escenario pues trato de... De como que... Pues uso mucho el humor negro. Me río de cosas pues culeras y así. Y pues ya últimamente trato ya de contar más cosas personales. De que cosas... Este... No, no... Pues sí cuento anécdotas desde que empecé, no y todo. Pero me refiero más a... No quiero ya mostrar este personaje de que... Yo, no, yo soy un irreverente. Digo cosas culeras. Ok. Sino de que me gusta reírme de cosas mierdas. Pero también soy inseguro y soy... Soy tímido. Soy nervioso. Lo lubricas, vaya. O sea, antes sí era así. En tus inicios sí era como que... Sí, de que me va a revolucionar la comedia. Así, de que... De que... Ah, muertas de Juárez y así. O sea... Sí, yo hace poquito también probé a tirar chistes de eso. Bueno, no, no... La neta está bien soft. Pero sí la gente dijo, no, no mames. Porque... Estaba... Pues platico, ¿no? De que... No, pues yo al escribir... Sí, yo igual estoy viendo la... No, no te preocupes. No, está bien, sí. Este... Al escribir estaba empezando a ver qué podía hacer, ¿no? Entonces platico como que mis... Mis abordajes dentro de tipos de comedia. Y cuando llega la parte del humor negro. Pues digo, no, pues ¿qué puedo escribir? Del terremoto, la neta... Pues o sea, yo nunca viví... No me siento en la disposición de escribir. O en la... En el lugar correcto para escribir acerca del terremoto. Porque nunca he presenciado un terremoto de esa magnitud. No hubo una catástrofe natural. Yo soy de los mochis y ya lo máximo que tenemos parecido al terremoto. Pues fueron dos culiacanazos, ¿no? O sea... Y luego digo, pues viviendo... Es buena. Viviendo aquí... Eh... Un año en Chihuahua, pues lo único que tiembla son las mujeres cuando van a Ciudad Juárez. Y ahí fue cuando la gente dijo... Ya. Está bonito. Está bueno. Aparte, pues es verdad. Sí. Seamos honestos. Seamos honestos. No, yo... Yo tuve pues una cancelacióncilla por ahí. ¿No será por este chiste? No, estuve otro. Tuve otro. Ah, ok. Que aquí este video pone... Chiste sobre muerte de Octavio Acaña. Ese ni siquiera soy yo, ¿verdad? Sí, sí. No eres tú. Eso es lo que va a dar atención. Es un chiste. Es una cuenta que resumió tu chiste. Así pasa siempre. Pero bueno, vamos a resumirlo. El de Franco, el de... Bueno, bueno, un poquito... Este, nomás el del... El de... No sé si llegaste a ver el del arremedador. El clip de donde estoy arremedando. Sí, sí, claro. El de la final. Ese se hizo súper viral y... Y a mí nadie me siguió. O sea, lo compartió un chingo de gente de que este güey es la mama y así. Y yo cada que me lo topaba en TikTok... Eh, pues síganme, ¿no? Y pues no, pero... Borrán tu comentario. El de Octavio Acaña. Ajá, sí. Es una gran historia, ¿eh? Fue muy... Bueno, voy a subir. No van a escuchar a ustedes, no, pero bueno. Octavio Paz. Sí, sí, sí. Y ya toda la gente. Tirearín. No voy a... Bueno, vamos a quitar su mención porque te revolví. Pero sí, no sé si quieras empezar a hablar por la Universidad del Humor. Ya que abrimos aquí la brecha. Ay, ahí está mi corto, mira. Sí, sí, ahorita terminamos con eso, ¿sale? Eh, nada, pues fue una... ¿Cómo empezó todo? Pues yo me topé por ahí el clip, ¿no? De que, Franco, voy a hacer como una especie de la academia. O sea, con comediantes y así. Y yo siempre había dicho... Ay, mi mamá me mamaría estar en un lugar como la academia. O así. O sea, siempre decía... En un reality. Y pues apliqué, o sea, mandé mi video, este... Por obra del destino, quedé en la audición. Que era un show que iba a tener él en el foro Didi en Monterrey. Y de ese show iba a elegir a la mitad. Y ya, este, volé a Monterrey. No nos pagaron nada. Antes de ir a Monterrey. ¿En qué consistía la audición? Disculpa que te interrumpa. En cinco minutos en el foro Didi. O sea, compré... No, no, el... El video. El video, ajá. Era un... También mandaba una rutina. O sea, mandé... Parece que ya tenías tres años, ¿no? O así. Sí. Tres y medio. Iba a cumplir tres años en noviembre de ese año. Mandé mi video que... Todavía me acuerdo hasta qué chistes eran. Eran, este... Hago como una lista ahí de frases de películas. Este... Sí, la de Yo Stop. Ese mero que... De hecho, ahorita lo voy a contar. Así que... Ok, ok, ok. No te... No te spoilees. Digo, dije el remate, pero no dije el chiste. Ese... Cuento ese. Cuento... Creo que nada más pasaron ese. Y por ese pedacito, pues, me agarraron en la audición. Fui... ¿Qué palabras de impresión? Conté... De hecho, este clipsito que vimos de Octavio Caña es precisamente de la audición de ese día. Conté eso y ya. O sea, entré, nos quitaron celulares, todo contacto con el exterior. Y me la pasé llorando 50 días. No manches. O sea, ¿no podías usar el teléfono en 50 días? No, en todo lo que duraras ahí adentro. Que el reality duró 50 días y no lo usé durante 50 días. ¿Por? O sea, ¿por qué lo citaban todo? No, no. Pues, porque era para darle como más credibilidad de reality. O sea, de que van a estar aquí encerrados y solo se van a concentrar en aprender comedia. Eh, no van a saber nada de lo que opine el público de ustedes. Era, básicamente era por eso. O sea, no, ustedes no van a saber quién es el favorito, a quién quieren más y todo. Y, pues, ya, o sea, empezó la historia. Lloré mucho porque, pues, es que extrañaba mi casa, extrañaba a mi familia. Y, pues, soy una persona bien sentimental. Y, ah, perdóname otra vez. Es mi manera de curar la peda. Este, no, lloraba mucho porque, pues, es que es un lugar, aparte de que yo soy súper sensible. Si lloro por todo. Eh, es un lugar donde emocionalmente estás muy débil. O sea, estás lejos de tu familia, no tienes celular. Y luego el que te metan con gente anónima así de la nada. O sea, y tener que hacer una hermandad es como complicado, ¿no? Estás solo y, pues, sí, yo lloraba mucho. Yo era débil, o sea, a mí me decían algo mis compañeros de que no mames, quítate. Y sí, güey, lloraba mucho. Este, pues, ya con el paso del tiempo me fui adaptando poquito. Les agarré mucho cariño a todos, a todos. Ana, Guzmán, le mando un saludo si me está viendo. Fue como mi hermana de ahí adentro. Este, pues, a los demás también. No, pues, a los sobropolar también, a Ledson. De hecho, a Ledson es con el que más he platicado y convivido con Ledson. Este, ya afuera es con el que más he tenido contacto. Y, pues, ya, o sea, pasó el tiempo. Franco, eh, pues, conocí a Franco que, como comediante, la neta, conocer a Franco sí se ve como un escaloncito. O sea, hay que, te, hay mucho mamador también de que, no, pues, lo critican mucho y así. Yo tengo, o sea, lo respeto demasiado. O sea, para mí, pues, es un maestro. Sí, es una institución. Y, aparte, creó. Salud, por favor. Él, él es el, la neta, él creó el todo. Mucho de la industria del stand-up se le debe a Franco Scamina. Sí, la verdad es que vino, vino Mario Ortega, perdón que te interrumpa, pero le hacía la comparación yo de que está extraño porque siempre vemos a la capital como la, la ciudad donde suceden todas las cosas. Y el hecho de que la gente de la capital se esté moviendo a Monterrey para poder hacer su propia escena, eso dice demasiado de todo lo que Franco está haciendo, ¿no? Sí. Digo que no sucede todo totalmente así, pero llegó un punto en el que Monterrey sí se vio como la potencia nacional del stand-up. Incluso la capital se vio arrastrada por Monterrey, que al revés, ¿no? Sí, sí. A Monterrey, a Monterrey, a actores de Hollywood, ah, no sé, como Eugenio Derbez, ah, no sé, no, de hecho creo que con Eugenio Derbez nunca he estado. No, pero aparte de comediantes, músicos, raperas, también ha estado lo de Matiz, este, raperos, freestylers, gente poderosísima en redes, como el, hasta, muy, 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 o sea, gente de muchos, como Luisito, pues, o sea. Sí, 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 sí. Sí, pues ya se metió en todo, o sea, con su programa sobre Cerro de la Silla. Sí. Desde el Cerro de la Silla, por favor. El cual, que por cierto, soy escritor de ahí. Desde el Cerro de la Silla, pues ya se prestó a colaborar todavía más con la gente y con Tirando Bola también. Sí, 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 sí. Y, pues, el cuate, o sea, la ha sabido, la ha sabido hacer. Ha sabido hacer el marketing, ¿no? Y como yo, o sea, como persona, llegar a estar, por ejemplo, llegar a estar en un programa que hizo él, pues sí se siente, sí se siente un paso muy grande, o sea. Todavía no soy famoso, síganme ahí, pero. Los dos que me venen. Nada, pues te ven dos más que a mí. Este... Yo sí te voy a ver, no te preocupes, yo te tengo que editar esto, güey. Y, pues, ya, o sea, ahí empezó la Universidad del Humor y la neta me siento muy agradecido con haber estado ahí. ¿Sí se siente como una hermandad y como pesado cuando van saliendo? Con algunos. ¿O qué tanto? O sea, sí es complicado estar en un reality en general. Sí, es pesado porque son personalidades muy diferentes y luego... Fíjate que tiene, tiene un, un, algo a favor que como son comediantes, como todos somos comediantes, hay muchas cosas que nos podemos tomar con humor que en otros reality tal vez no habría. No habría la moneda intercambiosa, ¿no? No, y, y por eso, por ejemplo, fue mucho más, es mucho más exitoso los realities que no son de comedia porque, pues, si ves a personajes quebrarse de verdad, este, horrible, culerísimo, ¿no? Acá, este, pues, todo es comedia, o sea, como todos somos comediantes, o sea, había veces que eran las nominaciones, ¿no? Eh, se supone que las nominaciones no, no te tienes que decir quién, a quién nominaste y así. Todos terminábamos diciéndonos, o sea, por el chiste, ah, por eso te nominé, perro. Así, o sea, y, 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 pues, estaba, eso, eso era lo bonito. Lo, lo feo es que, pues, como, como duró muy poco, o sea, te, te encariñas mucho y, pues, van saliendo, este, pues, si te quiebra, o sea, si, si extrañas, ¿no? A la gente y todo. Y ya. Y ya. Ahí lo, ahí lo cierras, así. No, pues, sí, o sea, pues, tu pregunta era esa, ¿no? No, sí, pero. ¿Cómo te duele? O sea, que fuera lo que más te llevaras de esa experiencia en general, porque siento que también como comediante y como persona también, o sea, el hecho de, de estar ahí de ya creer, o sea, una que ya te suceda, ¿no? Que te digan el sí, luego ya estando ahí, creértela y luego, ¿qué pasa después de? O sea, siento que esas son las tres etapas que, que suceden. No sé cómo hayas vivido todo eso. Lo que más me llevo es este, eh, que, que yo antes, o sea, ahorita retomando mucho, retomando un poco lo que decíamos hace ratito. Yo antes decía, no, yo quiero ser stand-upero, o sea, es mi meta ser stand-upero. Y ahí aprendí que el stand-up nomás es, es, es una forma de hacer comedia, pues, pero el comediante es alguien mucho más completo, o sea, y yo es lo que quiero ser. Quiero, quiero tener la capacidad para algún día poder improvisar muy bien, hacer voces, este, me gustaría en algún momento actuar, la verdad. Y, 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 pues, o sea, crecer, ¿no? Más, no, no, no nada más pararme en un escenario y contar una historia, sino, eh, cómo voy a contar esa historia. O sea, usar todo lo que pude haber aprendido para poder contar, pues, esa historia. ¿Y cómo se sintió tirarle el roast a Franco Escamilla dos veces? Eh, muy divertido. Bueno, bueno, según yo fueron dos, no sé si ha habido otra. Sí, 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 fueron, fueron dos muy buenas. ¿Cuál el de, cuál es? Porque una sí fue un roast roast, donde dijiste, Franco, amigos, son así. No, y. Y la otra fue el del arremiador, ¿no? Tengo, no, en el de, en el de la gata de vatos hubo otro, que era. Ah, cuando estoy haciendo una lista de cosas que están muy separadas, cosas que están muy separadas, y empiezo a decir, Los ojos de Yami Roots, Los ojos de Alexa, eh, Checo Mejorado y La Fama, este, y luego digo, Franco Escamilla y sus verdaderos amigos. Así, o sea, es también, me gustó, me gustó. Pues, se siente, pues, divertido, o sea, o sea, rostear a un grande, pues, está chido, o sea, ¿qué más puedo decir? Me gustó, lo disfruté y, pues, gracias por la oportunidad, ¿no? O sea, pero nunca, nunca sentiste como que el temor de qué podría pasar. No, no. ¿O te gustaba sentirte vivo así? ¿Sentir algo? Nah, yo creo que él, él, no, no creo que él se fuera a ofender, o sea, porque es un roast, y sabe, y sabe cómo funciona y todo. ¿Te revisaban algo antes? O sea, ¿todo era previa? No, todo era, todo era. Ahí, en el momento. Lo, lo que, bueno, sí, los chistes de Roots, sí, te los revisó, pero no él, te los revisó el profe de Roots, que era el chaparro, o sea, para ver si de verdad, de verdad vas a contar eso, porque no da risa. Sí, ok, ok, ok. Nomás te lo revisaba a ver si daba risa. Sí, era así de, de directo. Ajá, sí, sí. Te lo revisaba si era bueno, no si, no, es que ese no porque se va a ofender. Pero solo fue él de Roots, o sea, no era el profesor fijo. Él era el profe de Roots, el chaparro, este, lo, te revisaban la rutina, el cojo feliz, o sea, cuando la ibas a presentar, te la revisaba, pues, antes, antes, en la clase del cojo, lo, había unas partes donde muteaban el reality y en esas partes te revisaban la rutina y así. Ok, entonces, sí, estaba muy completo. Pues, te la revisaba, no, para que, no, es que eso no lo puedes, no, nunca te censuraron. O sea, a mí nunca me censuró, yo conté el chiste de los bebés del ABC, o sea. Sí. Nunca te censura nada, tú puedes contar lo que quieras, pero te lo revisan con la intención de darte ideas de que, mira, esto podría funcionar mejor si lo cuentas de esta forma y así. O sea, te enseñan más técnica que censura. Sí, exacto. No, no, nunca, yo nunca me sentí, bueno, si te censuran en el hecho de marcas, o sea, de Domino's Pizza, no podríamos decir, a veces llevaban pizza y le tapaban así con una pantalla, con una hoja. Como yo aquí, si usted, si usted quiere patrocinar este programa con una bebida increíble. Es lo único que censuraban, pero en sí este, de... Nunca hubo límites de... Nunca hubo, nunca hubo, ustedes pueden decir lo que quieran y así, pues eso. Eso estaba chido. Ok. ¿Y qué sentió ya casi ganar? Pues, mal. O sea, ¿sí te sentiste, sí te sentiste como que podías ganarla? No, no porque en la final me puse muy nervioso. O sea, sé que en la final... En la parte del stand-up. Sí, en la final se dividió en sketch y stand-up, ¿no? En el sketch, la neta, sí me fue muy chido. O sea, ahí está el arremiado. Sí, me encantó el remate de las copias, güey. Ah, sí. Estuvo bien verga, güey. Sí, este, ahí está. En el sketch, en el sketch sí me atrevo a decir, tal vez ya voy a sonar acá muy pinche David. Sí, joder es cine. Es de que pinche David se le subió, ¿no? Pero en el sketch yo siento que sí fui el top, ¿no? El que se llevó ese sketch. En el stand-up sí me puse muy nervioso. O sea, y el oso bipolar llenó el bar. O sea, mucho comediante de la Ciudad de México viajó a Monterrey a ver por el oso bipolar. Y se llenó de mucha gente de Ciudad de México y mucha gente de Ciudad de México reventó con el oso bipolar. Y nadie fue de Ciudad Juárez a ir a verte. ¡Ay, qué chingas! Bueno, pues no sé, alguna... O sea, ¿tenían permitido, por ejemplo, viajar a tu familia a ir a verte a los shows? Sí, sí tenían permitido, pero no tenían dinero. No tenían dinero, bueno. Es que no hay dinero en Ciudad Juárez, al parecer. Solo hay maquilas y del río. Y burritos. Y ya. Y sí, o sea, y pues se sintió como... Como este... Pues que... Sí, sí pude haberlo hecho. O sea, si tal vez... Tal vez no me hubiera puesto tan nervioso. Este, hubiera estado bien, muy relajado en la... Porque estaba yo... Yo creo que en ningún show me he puesto tan tenso, este... Pero ni siquiera por lo que te fuera bien en el sketch. ¿Te dio como esa seguridad? Lo que pasa es que... No sé. O sea, el sketch me hizo sentir muy chido, ¿no? Me fue bien y todo. Pero ya estando arriba, o sea, se me olvidó que el sketch también contaba. O sea, y me... O sea, se me olvidó que el sketch también era parte de... De la puntuación. De la puntuación y yo dije, pues nos divertimos, ¿no? Y ya ahí quedó eso. Ahora hay que concentrarse en lo que importa. Y ya mientras llegaba el momento... Yo me empecé a sentir muy, muy, muy tenso. Y siento que hubo... Hubo varios momentos en los que me trabé al hablar y todo. El material, la neta, considero que pues estaba decente, ¿no? Porque pues eran... Muchos eran chistes que ya he contado en otros lados y han funcionado. Pero sí, o sea, yo siento que me restó puntos lo que me trabé, los nervios y así. Y pues por eso. Se sintió... Se sintió justo. Sí, sí, sí. Tengo que decir que se sintió justo. ¿Tú sentiste que ese fue lo que hizo la diferencia? Sí, sí, sí. Y que el oso llenó el barro. O sea... Sí. Pero pues qué tan honesto es eso en el final de cuentas. Pues sí. Pero no, el oso es bueno. El oso es muy bueno. Le mando un saludo ahí si nos está viendo. Saludos. Pero bueno. Pues tenemos 15... Bueno, no, ya. Tenemos que retirarnos, güey. No, no, no sé si quieres platicarnos acerca del corto así speedrun. Pues es un... Vamos a ponerlo de fondo mientras. Sí. Que se llama... Creo que vivo aquí. Creo que vivo aquí. Es un corto donde este personaje, que es el... Él se llama Caleb. Es un comediante de ciudad. Me gusta hacerlos con puros comediantes de Ciudad Juárez porque... Hay que apoyar al local. Hay que apoyar y todo. Ajá. Él despierta de un coma. Ahí está despertando del coma, ¿no? Y va... Va a su casa. Está muy mal hecho porque para empezar si hubiera despertó del coma no tendría barba ni bigote porque en el hospital te rasuran. Va a su casa, que es esa casa, y ya no... O sea, se da cuenta que él ya no vive ahí. Y estas personas, que son las personas que viven ahí, se enteran de que... Oye, el que vivía aquí ya viene. Y yo no encuentro la carta que le dejó su esposa cuando nos vendió la casa. Y ya, o sea, se trata de eso. Mira, si quieres adelantarle poquito. A ver. Este, hay que apurarnos porque va a llenar. Ahí, ahí. ¿A dónde llega la hija? Ajá. Llega ella, que es la hija de él, que es Brian Espinosa, un comediante de Juárez. Es que, pues, es un compísima. Tengo un podcast con el que se llama Baby Bato y el vato, pues, es muy bueno actuando y siendo chistoso, ¿no? Sí. Y ella le dice, mi novio me quiso... Y lo mal... No mames, pendeja, ¿y ahora qué hacemos? No, pues, hay que enterrar el cuerpo. Que me llama la atención que siempre se ve la muerte como algo muy banal en el sketch. Sí, es un corto. En el corto, perdón, sí, sí. En el sketch. En el capítulo de La Rosa de Guadalupe, dice. Ay, me disculpo, me disculpo. No, no te apures. Igual yo sé que está... Que sí parece sketch. Sí, pues, es que es una sátira. Es una sátira de cómo... Ay, bien mamado, ¿verdad? Pero bueno, van por él a la... Van por él a la cajuela. Y luego se sortean. ¿Quién entra por qué? Sí, por... Es que dicen... A la tienda. Dicen, no, pero ¿sabes qué? Hay que ir por unas bolsas de basura porque si no vamos a hacer un cagadero de sangre. Pero tú te bajas a la tienda, ¿no? ¿Cómo me voy a bajar? Yo sí estoy despeinada, dice ella. Pero en realidad... Pero está llena de sangre. Está llena de sangre. Sí, sí, sí. Y él le dice, pero yo vengo en chanclas, estúpida. Y ya, o sea, van, lo entierran. Luego llega el otro cabrón. Le dice, oye, yo viví aquí. ¿Dónde está mi esposa, mi hijo? No, ya no viven aquí. Este... Y ya, luego se entera. O sea, pues ya él conoce a los que están enterrados. Le dice, no, yo te voy a decir dónde está tu esposa. Nomás ayúdame a enterrar a este cabrón que yo no lo maté. Sí, que llega a esa hija. Lo maté a mi hija, sí. Pero no es asesina. Nomás si tratas de violar. Dice... Ya lo pone a él a que lo entierre porque es un... Es un señor de la verga. Sí. Y entonces el piste a Caguama. Y este... Y lo entierra y le dice, no, pues ya murió este... No, tu hija se fue, la chingada. Ay, suena una rola de Frida, de Sibela ahí en el corto. Qué saludos, Frida. Este... Y luego ya... Yo quería que él lo había muerto, ¿eh? No, no, pues nada más le di un palazo. Dos. Y ya le dice, este... No, no, pues no hay pedo. Así... Así pasa. Uno hace cosas por los hijos. Yo estoy enterrando a este cabrón que me dio a mi hija. Nos miamos en su cabrón. Y ya mientras está miando, descubre que ese cabrón es su hijo. Sí, porque llega la mamá que para esto no sabía que... Que había matado a la hija. Que había matado a un novio de la niña. Exacto. Que era el güey. Que salía con un policía. Y bueno, que era hijo del policía. Y que era su mejor amigo, ¿no? Exacto, exacto. Spoiler alerta. Y ya al final... Esa parte donde es que a mí me... O sea, no me gusta casi nada, pero... Pero me gusta mucho de que él esté orinando a su hijo cuando se da cuenta que es su hijo. Ese tipo de comedia me gusta. Y porque dejaste el detalle de que se dejara la orina al final. Porque suena bien bonito. Wow. Suena muy épico este. Y ya los hot cakes es un rolling gag que pasa todo el corto. Y pues ya. Está medio pitero, pero no sé. A ver, tú... A mí me gustó, la verdad. Tú que ya lo viste completo. Ay, sacó el... No había visto esa parte, güey. Sí, saca hot cakes. Le dice... No, pues mi esposa al final sí me hizo hot cakes. Y chingatelos. Ah, bueno, sí, los hot cakes son mencionados. Me quedé pensando. ¿No te habrás miado en tu hijo? Así. Y ya en eso termina. No mames. Me gusta ese tipo de comedia. O sea, me gusta reírnos. Es que siento que el ser humano... Ay, ya bien filosófico, ¿no? Pues estamos acostumbrados a ser como que muy... Sobre todo esta generación. Por eso me gusta el show de Millennial. Y me gusta ponerle así. Después de que los Millenials reinamos y ya... No, no es cierto. O sea, después de que empezaron los Millenials y luego la nueva generación y la nueva generación y así. Todos a partir de los Millenials ya queremos ser más deconstruidos. Más de que no hay que hablar de estos temas porque el público se va a ofender. No hay que hablar de tal porque el público es sensible. Y a mí, yo no sé, creo que... Que... Pues está chido. O sea, está chido reírse de lo peor. Porque de alguna manera, aparte de que lo expones o se expone que existe... Una problemática. Existen güeyes que quieren violar a sus novias. Y existen novias que matan a sus novios que las quieren violar. Tal vez no vas a monetizar este video porque dije... Algunas veces, ¿eh? Pero tal vez eso existe, ¿no? Y hacer chistes de eso pues expone que existe de alguna forma, no sé, tal vez. Y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta contar... Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo uno que espero poderlo grabar en octubre. Si todo sale bien es el plan de grabarlo en octubre. Que se trata de un güey que es un papá de la verga. O sea, es un papá de que... Oye, tú le prometiste al niño que lo ibas... O sea, son papás divorciados. Tú le prometiste al niño que lo ibas a llevar a la playa. Ay, no, ma. ¿Cómo lo voy a llevar si no tengo dinero? Y no nos prestará tu papá y así. Este... Y el güey de la nada se encuentra una maleta con un chingo de dinero. Y nunca le pasa por la idea de llevar a su hijo a la playa. O sea, es lo último que piensa. Y pues de ahí por ahí va. También es una comedia mucho... Poquito oscura y así. Ok. Me parece muy bien, pero bueno. Ya tenemos que despedirnos lastimosamente. Sí, de hecho. Sí, porque ya tengo ahí... Una recomendación así en chinga. De películas o de lo que sea. De lo que sea. Pues vean mi podcast. No es cierto. Sí, sin estar jugando. No, vean las películas que dije. ¿Quién quiere ser millonario? Y la red social. Que son películas que a mí me marcaron. Y me ayudaron como que a ver el cine de otra forma y así. Sí, véanlas, búsquenlas. Están muy chidas y pues ya. Y listo. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. O no. Como el episodio de El Amor a David. Y dénsemoslo a ustedes. Chao. Muchas gracias. Yo voy a recomendar que se suscriban. Adiós.